Vale, vale, esto va a dar miedo, creo, ¿eh? ¡Hostia! Vale. La cosa está más seria ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! Y bueno, está desarrollado por Drool, fue lanzado en Steam el 11 de octubre de 2016, también está para, según yo sé, para PlayStation 4, no sé si está para One, que diga, pero bueno, de momento lo que yo sé es que está para Steam y PlayStation 4, que es lo importante. Y bueno, en Steam ahora mismo vale 11,99€, y lo merece, lo merece. Así que nada, vamos a darle rápidamente a jugar. Lo doy a reiniciar, para reiniciar la partida que llevaba. Va por varios niveles, como podéis ver ahí, con varias fases. Y nada, pues vamos a ver lo que es esto. Y bueno, nivel 1-1. Por lo que he podido ver, es un poco aleatorio. Ya, bueno, está más o menos organizado todo, pero las cosas que te van llegando por la pista esta que estáis viendo, es un tanto aleatoria. Y bueno, ahí tenemos un boss, muy original como estáis viendo, no es el típico boss que ves en los juegos. Y bueno. A partir del ritmo, como estáis viendo, pues, iremos atacando al boss. Consiguiendo puntos y todo el rollo. Cogiendo eso también para más puntos. Ah, podemos recargar, vale. Creo que podemos acumular el ataque, creo, si no me equivoco. Voy a ver si lo puedo probar ahora. A ver. Sí. Y tanto que se pueden acumular. Vale, vale, vale. Dejando la dada, es como si... ¿No ves? Se queda como cargando. Por si llega otro para hacer combos, supongo. Pues lo que he visto de este juego es una pasada de momento. Eso es para girar, también tienes que hacer al ritmo. Todo lo que se ve en este juego es... Lo tienes que hacer al ritmo. Y si lo haces bien, pues, se encaja con la música y todo. No sé, los efectos que tiene, los efectos que tiene, lo bien optimizado que está. Y en general es que es muy original este juego. No sé, es que como que hipnotiza, diría yo. Ok, pues, obviamente lo que estáis viendo es el tutorial ahora mismo. No hay que hacer gran cosa. Y a quienes les guste, los juegos de ritmo, donde el objetivo principal sea tener un buen ritmo, y luego la música experimental, que, bueno, eso es más rarillo que guste, pero, bueno, en el juego encaja bastante bien lo que es este tipo de música. Y, bueno, estamos a punto de acabar el juego. El tutorial, si no recuerdo mal. Los colores y todo, es que es una pasada, ¿eh? Bueno, no sé, lo que... Lo que estamos manejando es como una especie de... De escarabajo... Metálico, raro, robot, o no sé. Vale, vale, vale. Empieza a complicarse la cosa ya aquí. Vale, acumulo. Creo, creo que ha acumulado bien. Y bueno, conforme nos da el boss o lo que sea, vamos como perdiendo capas del escarabajo, no sé si las alas y esas cosas. Y creo que son tres golpes y mueres, si no me equivoco. Y vale, ahora viene el boss. Este no es el tutorial ya, ¿eh? Ahora viene el boss de verdad. Vale, acumulamos. Ahí está. Toma, hostia. ¿Vale? Ahí está, giramos. Toma. Toma ahí. Para empezar, facilito. No os esperéis algo como... Ahí está. No os esperéis algo como... El juego ese de pegar saltos al ritmo, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero bueno, ya está muerto. Y nada, continuamos. Nos metemos por esta especie de portal o algo que... A ver, podemos mantenerlo, como habéis visto. Vale, esto es nuevo. Ya estáis viendo que va al ritmo completamente. Esto es una pasada, ¿eh? Como mola, como van cambiando los escenarios y todo. Madre mía, madre mía. Dejad en los comentarios qué os parece este juego, si os gusta este tipo de juego. Sobre todo si os gustan los juegos de ritmo. Y realmente se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Es una pasada los colores, el... El brillo y eso. Venga, 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 venga. Todavía no va a fallar ninguna. Eso es muy raro, ¿eh? La primera vez que he jugado... Sí he fallado unas cuantas. Tengo ganas. Tengo ganas... Vale, es el siguiente boss. Ah, no, no es un boss. Ok. No sé qué es lo que enviamos para adelante cuando cogemos estos. Como mola, ¿eh? Tengo muchas ganas de ver el siguiente boss, que no lo he visto todavía. Pues eso, es como si fuera un Guitar Hero, con solo una línea. Muy loco, muy violento, que es como dicen los desarrolladores. Que es un juego de ritmo violento. O sea, que eso no lo habéis escuchado en la vida. Y no sé, es... Muy original, ¿eh? Vale, la cosa se empieza a complicar. Salen cosas muy seguidas ya. Cómo mola la música que vamos haciendo, ¿eh? Mola, 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 mola. Quiero un boss ya, por favor. Aunque bueno, que no me... No me importaría estar haciendo esto un poquillo más de rato, ¿eh? Por lo que mola hacerlo. Y vale, rango S. Creo que estamos en... Creo que hemos hecho en todos los rangos eso, ¿eh? ¿Ok? Verá que vamos a ver un boss ya, ¿eh? Vale, no tengo que soltarla, creo. Cuando hay que girar tantas veces seguidas. Y creo que ahí tampoco hace falta, pero bueno. Por si acaso... Vale, no hace falta soltarla, ¿ok? Y boss, creo que he visto a boss. No, no era boss. Hostia, cómo mola los escenarios, ¿en serio, eh? Vale. Vale, 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 vale. Ya habéis visto lo que pasa cuando fallamos un poco. He intentado dejarle un poco dado ahí. Pero ahí sí tengo que soltarla. Uy. Ya falla una, eso no me gusta. Como mola la música, en serio, ¿eh? ¿Ok? Hemos perdido un poco el ritmo, pero no pasa nada. Joder. Lo estoy flipando ahora mismo. No sé qué cara estaré poniendo, pero... Es una pasada, ¿eh? No, 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 he fallado. Me gira para el otro lado. Vale, vale, vale. Vamos bien. Ya vienen las cosas más seguidas, ¿eh? Ahí está, hombre. Cada vez que llegamos ahí, por lo que veo, pues nos recuperamos la vida y eso. Y vale, jefe. Aquí acabaremos el gameplay. Tenemos que acabar con un jefe, ¿no? Es que está claro. Y ahí está. Eso sí es un jefe. Qué raro, ¿no? Parece como si fueran hojas o no sé, esto que deja por aquí el jefe. Como sé que... Bueno, mareo, ¿no? A ver. Quiero decir que es muy loco lo que se está viendo. Y ahí está. Ataque. Toma, hostia. Cómo molan los colores que salen. Ups. Si hay alguien nuevo en el canal aquí y no le gusta que haga esos comentarios, es que es porque no me conoce. Yo soy muy fan de... Vale, uy. Había soltado el mando. Soy muy fan de los juegos en general y de fijarme en los detalles. Los flipo mucho. ¿Vale? Toma. Vale, todavía no ha muerto. Este es un poquito más duro. Vale. Mira, mira, mira. Uy, casi. Era un combo brutal, ¿eh? Podría haber muerto fácilmente. Ahora sí, ahora sí. Fuera. Fuera el jefe. Maldita sea. Pues nada. Hemos acabado este boss aquí. Y nada, rango A estaba claro. Jefe final. Espérate, espérate, espérate. Vamos a seguir. Jefe final. O sea, había... Hay un mini boss, supongo. Tiene que serlo. Y luego está el jefe final, supongo. Vale, esto se pone interesante. Hostia, hostia, hostia. Me voy a sentar un poco mejor. Porque mola. Vale, vale. Esto va a dar miedo, creo, ¿eh? ¡Hostia! Vale. La cosa está más seria ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. Toma, hostia. Toma. ¡Uf! Qué pasada de juego, en serio, ¿eh? Mierda, mía. Va a pasar lo mismo que antes. Toma. Vale. Mierda, he fallado eso. No me he recuperado. Vale, vamos a ver si lo hago bien ahora. Ahora sí, este está recargado, ¿eh? Ahí le he hecho mucho daño. Le he hecho mucho daño ahí. Ok. Y muere aquí. A dos, por culo. Ah, no, todavía sigue. No, se va, se va, se va. Vale, vale. Uf, hostia, te mete adrenalina el juego este, madre mía, ¿eh? Ok, nivel 1. Ah, no está mal, no está mal. Hemos hecho casi todo ese. Dos con C, pero uno está bien. Así que nada, pues lo vamos a dejar aquí. Y aquí estaría el nivel 2. Y nada, solo quiero decir que si queréis ver más este juego en el canal, Thamper, pues tenéis que darle muchos likes a este vídeo. Muchísimos likes. Vamos a intentar llegar a 100. Compartirlo con todo el mundo para ver si llegamos a esos likes. Porque es una pasada. Yo me he quedado, me he quedado loco viendo este juego. Y lo voy a seguir jugando. Y mira que me llegan muchos juegos para grabar. Estamos jugando a A. Y obviamente no puedo jugarlos a todos para pasármelos y eso. Pero me da que este sí, ¿eh? Me ha enganchado el rato que he estado jugando y me ha gustado un montón. Lo que he dicho, vamos. Para la gente que le gustan los juegos de ritmo y la música experimental y eso, este juego es perfecto. Es una pasada. Y bueno, no me repito más. Así que muchísimos likes. 100 likes para seguir jugando este juego. Comentad qué os ha parecido este juego. Si os gusta este tipo de juegos así tan raros. Si soy fan de los juegos de ritmo y eso. Y nada, suscribíos si también no lo estáis. Y ahora sí. Adiós. 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 Adiós.